¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Mendes Kotaer R11. En un nuevo vídeo, episodio 5 de Full Barça, y ahora entiendo el nombre de la plantilla de asco del chaval. Martins de media punta, Uche media punta, Emenike media punta, Dumbia delantero, Musa delantero, 91 de ritmo de mínimo. ¡Madre mía lo guarro que tiene que ser este hombre! ¡Madre mía! El hueón más lento que tiene en el mediocampo es de 89 creo que, y es... ¡Madre mía, chicos, la que se viene aquí! Se viene la pérdida por 10.800, que no se veía... ¡Entra en zona de peligro! Se sale con la suya, y ahí está, con todo el pace. ¡Muy rápido en el cruce! ¡Muy rápido! ¡Madre mía, Rakitic lo que acaba de hacer! Se le corta ahí en HD, ¡mola! ¡Regatea el defensa! ¡Claro, claro! ¡Joder, jugar! ¡Y madre mía, tú, Marker Stegen! ¡Nos mete el primero! ¡Madre mía, tío! ¡Estás jugando espectacular! ¡Estábamos jugando muy bien los otros episodios! ¡Muy bien todos! ¡Y nos meten! ¡Y nos trae algún equipo de mierda, un equipo que da todo volar! ¡Y ahí tenemos al chichabrón electrónico! ¡A ver! Es que yo me parece ser que, por mucha delantera el sucia que tenga, parece ser que se lo juega con Ergi, con el top. No sé si es el protector. ¡Se la quita de los pies, pero no consigue robarle el esférico! ¡Pedrito! ¡Ey! ¡Qué poquito falta, tío! ¡Ya muere, Javi! ¡El pase, el pase, el pase! ¡El tirangulazo en la quede! ¡Madre mía, tú, el lagazo que está andando! ¡Está andando de lo mismo! ¡Vaya lagazo, tío! ¡Pero cómo me meten esos goles y luego a mí yo tiro con Messi, no los meto! ¡A ver, por favor! ¡Universo, escúchame! ¡A ver, universo, escúchame! ¡Escúchame, universo, a ver, escúchame, escúchame! ¡Me los pinta! O sea, yo con Messi, ¿cuántos tiros de esos habré tirado, chico? ¡Infinito! ¡Me lo meten el tercero de los partidos! No es malo, no es mal que para un tercero, entonces, estaba saliendo en la serie y la verdad que está apestando, chico, la verdad que remontar un 0-2 con lo guarro que tiene que hacer este tiro vayan olvidándose la cabeza, ¿sabes? cogen un bol y tal, tachan los de la lista y, bueno, si es que se tiene un equipo de miedo, si uno se llama Ovina tiene que jugar de juego, se puede llamar Ovina el árbitro interrumpió el juego y pita me los penaltis porque, bueno, penaltis tampoco estamos a falar que el último contra el que es el primero pero, bueno, ahí vamos, con todo el peso malignita, no tendrás ritmo pero tiene mucho, mucho arte, tío pero, ¿por qué caras con el Daré? Messi Messi para venir, venir en el QD se hace con el cuarto en limpieza si, también no sale nada, eh la verdad que, bueno el gol de por aquí, el gol de por allá y ahora cógela menos mal, menos mal y se la echó muy para adelante vamos a darle gracias a él si no puedes jugar por el centro ¿por qué no probar por la banda? pero, ¿pero qué haces, Rakiti? mete una patada por la espalda ese se jode al negro de mierda se jode al negro de mierda pero, ¿qué haces? madre mía corre hay que abrir una y otra vez a la banda Iniesta mal yo no sé cómo un jugador 89 y media como Iniesta puede dar ese pase, chicos no lo entiendo entra en la puta cabeza 89 y media no rompase corto, yo ¿qué estoy diciendo? y ahora Messi que Iniesta sea malo que es una puta máquina madre mía, bueno igual que tío no hay una puta máquina un día con el primer episodio vieron todos madre mía que ha salido delantero tal y se toma para callar boca chilena tal puto amo venga ya a freír espárragos y ya no hay una puta mierda madre mía el agarrón en HD de Leo Messi Leo le agarró le agarró le dice vete para tu casa que está la puerta por ahí lo tumba y después todo sentadito le dice a Leo mira chicos aprendan a meter un buen gol porque os lo voy a enseñar yo ahora toma toma golazo chicos madre de labor hermoso tío que gol es que lo ha hecho él igual que el gol de Duñe que va a meter ahora nada a defensa ahí ha habido una pequeña tarascada podría sacar tarjeta que si le mete todo el pace claro como para pillar no entiendo esto va a decir madre mía le va a pegar le va a pegar poco se habla del tiro a puerta que va a hacer lo voy a intentar vamos a ver si si puede irme un poquito más rápido o bien sabes que todos los días no son testigos me sudan las manos estoy súper nervioso porque quiero mantenerme en segunda división vais a ver poco para covering esta semana probablemente ya que con el footdraft la monedita se ha esfumado literalmente no hay moneditas solo hay moneditas para footdraft aunque a lo mejor a lo mejor no os aseguro nada que hay algún sobre que otro vale se que ha parado el HD se que ha parado el HD el recorte ¡ey! el recorte y el penalti el recorte y el penalti de que estaba hablando antes que era me pita el recorte el recorte y el penalti es que va a utilizar todo el pace que guarro es no me lo puedo creer que Montoya me haga ese recorte ¡Gol! madre mía que parado un meter este el 21 como me la ha sacado una mano y fue con otra es que Montoya chicos va a ser el primer cambio que vamos a hacer si conseguimos un cambio en toda serie porque madre mía madre mía es que no se hizo el episodio 3 o 4 chicos después vamos a tomar los revisores o los confirmaré el pase Munir de aquí a Italia se viene ¡ey! ¡ey! ¡Munir! si es que yo no estaba diciendo digo mira Munir llegó a la primera serie y tal dijo aquí Messi todo Munir record breaker ¿y qué ha hecho? no ha hecho nada el gol de chilena vale un gol espectacular muy bonito pero no ha hecho nada más ¡Rakidich! ¡Vamos! ¡Dos goles! ¡Empatamos al sucio de mierda este! ¡Minuto 40! ¡Golito de Iván Rakidich! ¡Vamos señores! ¡Qué jugadita ahí! ¡Cagada de Munir! ¡Pero Messi! ¡Messi! ¡Ole tus huevos! ¡Messi! ¿Cómo te está saliendo como te está saliendo pero ahí va me parece increíble que haya conseguido un gol desde esa posición tan difícil y que aguantaba que ha conseguido remontar el partido hasta empatar vaya trabajo tan increíble que ha hecho el equipo Pedrito don el esférico ¡No! ¡Se tiene un equipo un poco guardo! ¿En serio? ¡Tiene un poquito guardo! o sea que tiene de 10 jugadores ¿no? tiene a 6 que corren como el demonio y esto es lo que pasa ¡Madre mía! ¡Teres Ken! ¡Madre mía! ¡Teres Ken! ¡Qué parada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Claro! ¡Vas de guarro! ¡Vas de guarro! ¡Vas de guarro! ¡Vas de guarro! ¡Te corren pa'lante y se te va! ¡Joder! ¡Vale chicas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale chicas! ¡No estamos jugando! ¡Algo muy complicado! ¡Ese pase! ¡Porque es que pasa por toda la área! ¿Sabes? ¡Por toda la área! ¡Por ahí pasa! ¡Vamos a aguantarle! A ver si podemos llegar con este resultado A la segunda parte ¡Está viendo el pase! ¡Ah! ¡Qué buena era Messi! ¡Igual! 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 ¡Corner! 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 ¡Vas de salta! ¡Qué baño! ¡No! ¡Chico! Me prometo que no es eso Hay que ir por ahí ¡Vas de tenerse un... ¡Seguro que tiene otro! Bien, bien, chicos Bueno, finaliza la primera parte, chicos Voy a hacer el corte habitual Para poder traeros todo el partido Porque está muy... Bueno, chicos, ya estamos aquí ¡Otra vez! Vamos a ver si conseguimos Aguantar el resultado Contra este hombre Es que, yo no ofensiva Ya sé yo que la había metido mejor Y tanto ni tampoco ¡No! ¡Sácala! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Madre mía, Messi! ¡Madre mía, Messi! ¡No me lo puedo querer! ¡No me lo puedo querer! ¡No me lo puedo querer! El árbitro señala Saque de banda ¿En extremis? Grande, grande, grande Sube por la banda y busca el pase Que grande, que grande Matías Que grande, te lo prometo Matías Enorme, corre Pedro, corre Pedro, corre Pedro Estás en el Chelsea, me da igual, eres canario Que buena para Munir Que buena era, que buena era Pedro Uche La jugada lleva peligro Ahí va con Dumbo, tío Míralo, míralo Ole, ole tu huevo, niño Que sucio era Y le queda todo el rebote, tío Y le queda todo el rebote Menos mal que ha salido fuera, chicos Menos mal que ha salido fuera Porque se cayó con todo el rebote ahí Venga, mételo tú Qué buena, tío Qué buena era la recuperación Sergi, qué grande Tocamos de cara La pared Qué buena, qué buena Ganame Pedro Qué buena Messi ¡Vamos! Le metemos el tercero, chicos Le metemos el tercero Qué bien lo hizo Munir Que me cayó la boca Recorte Pase en profundidad Y la puso La puso La puso la estrella del equipo El crack El astro argentino Que lleva dos goles, chicos Puede meter el tercero Madre mía, tú Vaya patada, eh Vaya patada ese aquí Roberto Pero bueno, chicos No será bastante bien la patada Se la merecía, por suyo Por suyo está jugando bastante mal Yo como un poquito Eso, el brasileño, se supongo Que se la juega bien Pero Te va, eh No estás aplicando Tu insignia del equipo Al juego tuyo, eh, compañero No No, Munir Sí, Messi Sí, Messi No, Messi Pedro Qué bien Qué bien De vuelta, será Qué buena Seguimos Recorte Munir Vamos, chicos Le metemos con cuatro 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 Dos Minuto Sesenta y siete Uno de Munir Uno de Rakitic Dos de Leo Messi Vaya remontada, chica Impresionante Vaya partido Vaya episodio Vito porque el rival No quiere jugar Ya lo saben Cuatro a dos en el marcador Ya voy a coger el mando Sabe que tiene mucho tiempo Te guía el rival Para remontarnos, chicos Él lo sabe Lo sabe Por eso no va a tirar del cable A no ser que le damos el quinto Hay que aguantarle Hay que aguantarle No se puede llevar tantos rebotes Qué grande eres Marte Esteven El último cambio que voy a hacer Definitivamente por el bravo, chaval Qué grande es este portero Portero alemán 21 añitos creo que tiene Y es impresionante, tío Al larguero Madre mía Nos acabamos de salvar Nos acabamos de salvar, chicos Bueno, vamos a mandar el largo, chicos No me puedo No me la puedo jugar En corto Ya sabes que siempre jugo en corto En corto En torpo Y vale mía Vamos pa' allá 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 La puede volver a liar Al argentino La puede volver a liar Al argentino Uy, intentaba el fallo Del cortero Primer palo Messi, lo hiciste bastante bien Al argentino Pégale Hay Dios en la cabeza Ojito que el rival Pone pausa Pone pausa al rival Va a entrar Se pierde la conexión Con el rival Tira del cable Dos cambios Ganamos Y nos toca Leo Messi Porque valoración del partido Más partido ganado Es igual a Dos cambios, chicos Bueno, vamos a hacerlo En el equipo Once puntitos, chicos Nos quedan tres partidos ¿Podemos llegar? No, nos quedaríamos A un puntito De llegar A A los 18 puntos, chicos Ya sé que Lo dejé en seis puntos Y hemos tenido Más puntos Pero yo no he sido, chicos Ha jugado En Cor 22 Lo puedo prometer Yo no he jugado Ha jugado en Cor 22 Con su plantilla Y vamos a ver, chicos A ver Qué dos cambios Podemos hacer, chicos Bueno Yo veo ya de entrada Alves Por Montoya Alves por Montoya Yo no sé Ustedes si lo ven o no Pero yo lo veo Alves por Montoya Otro cambio que veo Xavi Por Sergi Roberto Xavi Por Sergi Roberto Xavi Por Sergi Roberto Mi otro cambio Que viste yo Siguiente cambio que haría Si Messi hubiese metido Haptrick Munir Por Luis Suárez Munir Por Luis Suárez Munir Por Luis Suárez Y el último El día El definitivo Neymar Y Teres Por Bravo Bueno, chicos Gracias por los likes Gracias por los subs Espero que suscribáis Que le den mucho like A este vídeo Porque ya está terminando La serie Y ya tenemos ya Un verdadero equipo Importante de la Versa Gracias por ver el video